Ciclo celular y reproducción de organismos Para comenzar vamos a iniciar definiendo que es reproducción Este viene a ser un proceso biológico por el cual se crean nuevos individuos Y que comparten características con sus progenitores Es fundamental para todos los seres vivos ya que les ayuda a perdurar su especie Vamos a iniciar con lo que es el ciclo celular El ciclo celular viene a ser un conjunto de actividades o procesos En el cual va a haber lo que es el crecimiento de la célula y la división celular Consta de dos fases principales, una que es la interfase y otra que es la mitosis Primero vamos a hablar lo que es la interfase celular En esta etapa las células aún no se encuentran con la capacidad de poder dividirse Para formar a sus descendientes o a una célula hija Pero en esta etapa la célula lo que hace es crece y duplica muchos de sus componentes Entre el ADN, los centriolos y organelos para poder finalizar esta etapa O esta interfase, estar listas para reproducirse Al comenzar la mitosis, la mitosis viene a ser lo que es una forma de reproducción celular En la que a partir de una célula madre, ya la principal Se obtienen dos células hijas idénticas a ella, ya idénticas a la madre Este tipo de reproducción sucede casi en todas las células Excepto en las que han perdido esta capacidad Como son las neuronas y las células musculares La mitosis es muy importante ya que permite a que cualquier organismo pueda crecer Y pueda reparar unos tejidos que se han dañado También la mitosis lo que permite es la regeneración de algunos órganos Como es la piel, pelos, uña, huesos, hígado, entre otros Ahora pasamos al siguiente que es la meiosis Esta de acá viene a ser una secuencia que consta de dos divisiones nucleares La primera división es una división reductora y la segunda es ecuacional Ya que podemos ver el proceso en la imagen Acá esta es información genética Se recombina, se separa, nuevamente se ordena Y forman estas dos, hacen el mismo proceso de estas dos Y tienen cuatro células hijas Y ahorita vamos a ver la definición Es una división celular en la que a partir de una madre se forman cuatro células hijas ¿Se acuerdan que en la anterior solamente se forman dos? Aquí tenemos, pero la diferencia también otra que radica Es que aquí va a tener cuatro células hijas parecidas pero no iguales En la anterior va a tener dos idénticas Es un tipo de reproducción Donde sucede que las células Sucede solamente a células especiales A las células que se encuentran en los testículos Que son los esfermatogonias Y las células que se encuentran en los ovarios Que son las ovogonias Que sirven justamente, o son gametos Que se utilizan para la reproducción en los seres vivos más desarrollados Como es los esfermatosoides y los óvulos Es muy importante para la reproducción sexual Tanto en animales como en plantas Es por eso que vamos a entrar aquí al tipo de reproducción sexual Existen dos formas Una que es la sexual y otra que es la sexual En la primera solo se necesita un progenitor Los descendientes vienen a ser idénticos a los padres En cambio en una reproducción sexual ya se necesitan dos gametos Tanto el femenino y el masculino Por lo tanto se necesitan dos progenitores Y el descendiente no es idéntico a los padres Sino comparte características pero es diferente Vamos a hablar primeramente de lo que es la reproducción asexual Este tipo de reproducción en la que interviene un solo progenitor Es decir, un solo individuo Y da origen a un nuevo ser idéntico al padre Aquí tenemos uno de sus tipos El cual es la bipartición Esta de aquí viene a presentarse en los seres unicelulares Donde una célula se divide en dos células hijas Como podemos ver a ver aquí Entonces una célula Hay una recombinación en su interior En su campo genético y estructuras Después se divide Se van alejando, se divide, se divide Y al final genera dos hijas idénticas Y este tipo de reproducción se llama bipartición La siguiente reproducción asexual Se va a presentar en algunos seres invertebrados sencillos Como es la hidra Que podemos ver aquí El descendiente se forma poco a poco De una gema sobre el cuerpo del progenitor Que viene a ser este de aquí Y el cual termina de formarse Y se desprende Y este es un proceso llamado gemación Podemos ver aquí Este es el individuo Se va generando aquí poco a poco Un de su descendiente Después de este de acá Simplemente se desprende del cuerpo De aquí de la hidra Y este de aquí de acá Va a generar otra hidra Idéntica a la madre Y eso se dice una reproducción por gemación La siguiente es una reproducción De regeneración o fragmentación Esta puede darse a un nivel celular De tejidos o de órganos Es una estructura incluso de un cuerpo entero O sea, se puede dar de estas estructuras De aquí o de un cuerpo entero Pero en algunos organismos No se da En algunos O es altamente limitado Algunos no siempre van a tener Ese tipo de reproducción La regeneración de individuos enteros A partir de pequeños fragmentos Se ha observado en algunas planarias Como podemos ver aquí Y varios Scenarios ¿Ya? Aquí por ejemplo podemos ver A la estrella del mar Esta es una teña Y esta es una planaria ¿Ya? Podemos ver que aquí por ejemplo Esta es una entera Se ha fragmentado Y de cada trocito Va a salir una nueva Igual de la estrella del mar Así contiene su estructura Se fragmenta Un bracito pierde Y ese bracito se va a regenerar En la estrella de aquí Y este bracito va a generar Otra estrella del mar Muy bien La reproducción asexual Por explodulación Este de aquí viene a ser Un tipo de reproducción En que se da mayormente En las algas Hongos Y helechos Este proceso comienza Principalmente Cuando una célula Desprende Por ejemplo Desprende A partir de su núcleo Empieza como que A generarse O a fragmentarse Para generar A sus descendientes ¿Ya? Y cada uno de estos Mira por ejemplo Casi cada uno de estos Se van generando Y se van formando Una cubierta a su alrededor ¿Ya? Y se convierte Cada uno En un tipo de espora Entonces cada En el interior De la célula Así se van formando En varios No solamente Dos Tres Una gran cantidad Y después de eso Entonces la célula Ya no puede Contener tantos O una gran cantidad De ellos En su interior Y las paredes De la célula Se van a romper Como podemos ver aquí Se rompen las paredes De la célula Y todos estos esporas Que se han encontrado En el interior Se liberan Y salen Hacia el exterior ¿Ve? De acá de una célula Empieza a generarse Varias en su interior Empiezan a tener Una cubierta Se convierten En esporas La célula Ya no soporta La contención De ellas en su interior Simplemente Esta paredes Se rompen Y ellas salen Libres Hacia el exterior Para poder reproducirse A los tipos De reproducción Asexual También se van a ver En las plantas Es aquella En la que se reproducen A partir de partes De su cuerpo Sin que intervengan Flores Ni semillas Ni otras plantas Hay diversos Sistemas Como pueden ser Los estolones Las rizomas Y los tubérculos En el primer caso Son cuando los tallos Que crecen Sobre el suelo Horizontalmente Cada uno Con cierto espacio Se reproducen Por medio de sus raíces Y dan origen A una nueva planta Por sus raíces El otro Que son de los rizomas Se trata Sobre los tallos Subterráneos Que se encuentran En una posición Horizontal Y que cada Cierto espacio Emiten tallos Hacia arriba Y forman así Una nueva planta También Entonces generalmente Casi todo Destruye De sus raíces Y ahí Los tubérculos Son un tipo De rizoma Mucho más grueso Obviamente Porque se presentan Y frutos Y que es la misma raíz Para almacenar alimentos Por ejemplo La patata O la papa ¿No? La papa Muy bien Nosotros pasamos A la reproducción sexual La reproducción sexual Es un tipo de reproducción En la cual intervienen Dos progenitores Sí o sí El macho Y la hembra Y cada uno Va a dar O va a donar Su gameto ¿Ya? La cual son Llamadas como Células sexuales O gametos ¿No? El macho aporta Lo que es el gameto masculino Llamado lo que es Espermatozoide Que es este de aquí Y la hembra Aporta un gameto femenino Llamado el óvulo Que es este de aquí Este de aquí Cuenta de Tres procesos ¿No? El primer proceso Es la formación De estas células Reproductoras Que son llamadas También como gametos Se van madurando Tanto en los superiores De la hembra Y espermatozoides En los testículos Del macho ¿No? El siguiente Fase O la parte Es la Que es la fecundación En la cual Ya se da la unión De estos dos gametos Tanto el masculino Y el femenino Femenino Para formar Una sola célula Que es llamada Cigota Y después de ello Tenemos A la tercera parte El cual es El desarrollo De este cigoto Que va a originar El descendiente Cuyas características Van a ser Van a ser La mezcla De sus progenitores Y en el cual Este va a haber Un proceso En el cual Este cigoto Va a desarrollarse Hasta el momento De nacer Y generar O dar Pase Al nuevo individuo Muy bien Acá podemos ver La maduración De cada uno De los espermas De los ovocitos La fecundación Y la maduración De este Dostro De su nacimiento Muy bien chicos Eso sería todo Muchas gracias Nos vemos En la siguiente clase Gracias por ver el video Gracias.